Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. La cinematografía nacional se ha convertido en uno de los mejores embajadores de nuestra cultura. En lo que va de este 2022 ha cosechado 69 premios internacionales. De este y otros logros hablamos con María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Bajo el título Mitos y Realidades sobre el apoyo al cine mexicano, el Instituto Mexicano de Cinematografía ofreció un balance sobre su gestión en este 2022. A través del FOCINE, el programa que sustituyó a los Fideicomisos, Fidecine y FOPROCINE, se han apoyado 227 proyectos, 120 a la producción, 87 a la exhibición y 25 a la preservación de acervos. Además, adelantan que para el próximo año aumentará el presupuesto destinado a FOCINE de 110 millones a más de 190 millones. Nos permiten también repensar con este aumento de presupuesto para el FOCINE, nos permite repensar qué nos está faltando y qué rezagos tenemos en qué área y cómo lo podemos cubrir. Como este año que abrimos ya la convocatoria de cine experimental que no teníamos en 2021 y cortometrajes para niños que tampoco la teníamos. O sea, vamos cada año con año viendo qué le mejoramos al FOCINE. También destaca la convocatoria Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Comenzó a operar en 2019 y desde entonces han apoyado a 58 proyectos, en los que tienen presencia 33 lenguas originarias. Ya el cine indígena se está convirtiendo en una, incluso en una referencia para otros países. Entonces, en foros internacionales, por ejemplo en la casa y de la que participa el IMCINE, se toman mucho como ejemplo lo que hemos hecho en México para fortalecer el cine indígena y afrodescendiente. Por ahora el IMCINE no tiene planes de retomar los apoyos a publicaciones y con la desaparición del Fidecine, también se extinguieron los apoyos a las películas que representan a México en los premios Goya y Oscar. En este caso, Noche de Fuego de Tatiana Hueso y Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades de Alejandro González Iñárritu. Ese dinero pues no lo tiene el Focine. Estamos estudiando qué formas de apoyo puede haber, pero esa partida se fue con el fideicomiso. Se subrayó el apoyo del IMCINE para la realización de los premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, una AC que en teoría recibe aportaciones de sus agremiados, que suman más de 2.000. Es una asociación civil independiente y autónoma. Entonces, las decisiones de dónde la quieren hacer, de qué manera la quieren hacer, qué requieren de nosotros, pues son suyas. Son suyas y las respetamos profundamente. El gran tema pendiente del cine mexicano es la exhibición, cada día más acotado en salas comerciales. Jalisco se ha convertido en uno de los estados que más cine produce en nuestro país. Justo hace un par de semanas, la directora Sofía Gómez Córdoba acaba de terminar su más reciente película, que lleva por título Después. Concluyó el rodaje de la película Después, segundo largometraje de la directora Sofía Gómez Córdoba. El filme gira en torno a una mujer que afronta la pérdida de un hijo. En esos momentos del shock ante la pérdida, se reencuentra con su propia identidad y las cosas que había dejado atrás para poder ser la mejor madre que podía. Esta historia es protagonizada por la actriz Lúdpica Paleta, quien da un giro a su carrera al dar vida a una madre atormentada que busca de alguna manera la redención. Yo la conocí hace varios años y empecé a trabajar con ella porque justo nos conocimos por casualidad y se dio de manera muy natural la colaboración. Es decir, yo no hice un casting y no la escogí a ella, sino que la conocí mientras estábamos escribiendo el guión y su rostro empezó a meterse naturalmente en el personaje. La reconocida actriz comparte créditos con su hijo Nicolás Asa. No fue algo que yo me esperara en un principio, pero al final acabó siendo justo su hijo el coprotagonista, su hijo en la película. Si todo sale como se espera, después estará terminada a finales de 2023. Como saben, en MX, nuestro cine, tenemos lo mejor de la cinematografía nacional e iberoamericana. Aquí les presentamos nuestras recomendaciones para la siguiente semana. Mi hermano mayor, me llama Israel Hernández Torres. Él tenía un negocio de materiales para la construcción y ahí fue secuestrado, lo sacaron de su negocio. Pimienta Films presenta Volverte a Ver, de la directora Carolina Corral. Un duro documental sobre la crisis forense que se vive en el estado de Morelos. En 2016, gracias a la presión de diferentes grupos de búsqueda de desaparecidos, se logró que el gobierno abriera las fosas comunes de Tetelcingo. Pronto, se descubrió que las autoridades no siguieron ningún protocolo para sepultar los restos humanos. En total, se rescataron 117 cuerpos. Estos vergonzosos hechos dieron el origen al documental Volverte a Ver. El multipremiado director Gonzalo Martínez Ortega en el año 1976 representó a México en la carrera hacia los premios Oscar con la cinta Longitud de Guerra. En un México porfirista, los habitantes de Tomochic tomaron las riendas de su libertad religiosa. Se convirtieron en rebeldes y su lucha los llevó a enfrentarse con un ejército que los superaba tanto en armamento como en números. Filming Latino presenta Eréndira Iguicunari. Rodada en Michoacán y hablada totalmente en Purépecha, el segundo largometraje de Juan Mora Catlet enaltece el legado indígena de nuestro país. En la época de la colonización, la joven Eréndira forjará su leyenda. Montada en un caballo y rompiendo con las tradiciones de su cultura, enfrentará a los españoles con la firme convicción de defender a su pueblo. son en la cárcel. con las tradiciones, es que les sirve a su leyenda. Son juiciosas. ¡Sínenos días! ¡Sínenos días! ¡Sínenos días! ¡Sínenos días! ¡Eso es! ¡Sínenos días días días! ¡Sínenos días días días! Chumba, chumba, la cachumba, la cachumba, la cuando el reloj marca la dos, las calaveras comen arroz. Los Lobos, del director Samuel Kishi, es una cinta multipremiada internacionalmente. Un filme con tintes autobiográficos que conmueve por su sencillez. Después de emigrar a los Estados Unidos junto con su madre, Max y Leo deberán adaptarse a lo desconocido sin salir de su hogar. Una grabadora de voz será su guía dentro del mundo adverso que los rodea. Bueno, y ya estamos de vuelta y tenemos una invitadaza este domingo. Está con nosotros Ángeles Cruz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por invitar a compartir, a platicar. Siempre es un placer hablar contigo y sobre todo ahora que acabas de terminar hace, no sé, un par de semanas tu segundo largometraje, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de él. Pues, bueno, se llama Valentina o la serenidad y habla sobre el duelo. Es la transición de una niña que acaba de perder a su padre y cómo recibe la noticia de la muerte y cómo hace este peregrinar de acomodo emocional, digamos, ¿no? Con sus amigos, con sus amigas, con la familia, cómo enfrenta, pues, esta sacudida, digamos, ¿no? De la pérdida del padre. Es un poco algo autobiográfica, digamos. Mi padre murió cuando yo tenía nueve años, iba a cumplir diez años y soy de una familia, pues, mixteca, donde las cosas no se hablan. Y fue muy difícil para mí transitar ese duelo. Entonces, justo en el 2020, yo creo que con todo este movimiento de la pandemia, de sentirnos, pues, un poco fragilizados, empecé a escribir este guión y, bueno, pues, ya filmado en 2022. ¿Cómo ha sido para ti, digamos, este camino recorrido, no? Sabemos que empezaste como actriz en el mundo del cine, empezaste a escribir tus propias historias, las empezaste a filmar, luego a producir, ¿no? Y ahora no es fácil casi, casi al hilo aventarte una segunda película. Pues, fíjate que yo siento que es como haberme encontrado, ¿no? Como que, efectivamente, empecé como actriz hace muchísimos años. En el 93 fue mi primera película. Salió en el 94, pero en el 93 fue mi primera película como actriz, con La Hija del Puma. Y en el 2011 escribí La Tiricia o Cómo curar la tristeza. O sea, llevamos diez años como guionista y directora, digamos, ¿no? Y me siento bien relajada, me siento muy a gusto, muy tranquila. Es algo que no me genera presión. Yo creo que me presiono más como actriz que como guionista, como directora, ¿no? Ya te había comentado en alguna otra entrevista que me costaba mucho trabajo escribir, pero estoy disfrutando mucho, o sea, como que disfruto el reto, el estar a solas pensando, el meditar sobre lo que voy a hacer, sobre la siguiente película. Y, bueno, efectivamente, Nudo la filmamos en el 2019, salió en el 2021. Y, pues, esta la escribí en el 20 y estamos ya, digamos, realizándola en el 22. Entonces, creo que se va engarzando solito, ¿no? Como que no me he sentido presionada, no quiero llenarle el ojo a nadie, ¿no? Ni a mí misma, pues, ¿no? O sea, no es algo que me obligue a hacer. Pero siento que es como de una manera natural que viene la historia, se mete a mi cabeza y le doy seguimiento, digamos, ¿no? La persigo hasta, bueno, pues, hasta poder tener una película, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue un poco para ti filmar esa historia? Es decir, todas las historias que has filmado a lo largo de esta década han sido filmadas en tu comunidad, con la gente del pueblo, pero siempre hay historias que ocurrían dentro de la comunidad que no se hablaban demasiado. Pero, bueno, ahora que lo mencionas, pues, esta es una película que es mucho, mucho, pero mucho más cercana a ti, ¿no? No lo mismo escribirla que de pronto verla retratada en imágenes, ¿no? ¿Cómo viviste esos momentos? Pues, muy emocionada, muy conmovida. Creo que reviví, pude salvar a esa niña, ¿no? O sea, pude platicar con la actriz Danae, que ha hecho un trabajo extraordinario, una niña de ocho años, y pude platicar con ella todo lo que pasa adentro, ¿no? Desde el lugar, pues, de conocerlo, ¿no? De conocerlo en primera persona. Entonces, pude llevarla, pude guiarla, digamos, en ese sentido de el hoyo que se siente en el estómago, ¿no? Cuando recibes un impacto de esa manera, de esa naturaleza. Es una niña muy sensible. Entonces, creo que pude también recuperarme yo de ese proceso doloroso y acomodar muchísimas cosas. No pienso para nada en el cine como una terapia, pero creo que sí me ayudó a conectarme con las niñas y con los niños y con este sentimiento de pérdida y de ausencia y de cómo vemos, ¿no? Cómo vemos cuando estamos descubriendo el mundo. Entonces, fue un viajesote, fue un viaje así emocional, amoroso, muy amoroso y muy juguetón, ¿no? Siento que tenía un montón de energía para jugar todo el tiempo. Y, pues, siento que, por ejemplo, la diferencia con Nudo y con Valentina era eso, ¿no? Era el miedo del primer largometraje y sí estaba un poco tensa y el divertimento del segundo. Que dices, bueno, pues, no, o sea, justo es para eso, ¿no? Para contar una historia, para divertirme, para divertirnos en el set, en el mismo pueblo. El año 21 me tocó servir en mi comunidad y eso me ayudó también a estar mucho más cerca de los niños y las niñas. Entender como la dinámica de las familias, entender la dinámica de la comunidad mucho más de cerca en sus necesidades primarias. Y, pues, eso también creo que me acercó de otra manera. Llevo asilmados en esta comunidad ya tres cortometrajes, dos largos y, a lo mejor, como lo mencionabas, ¿no? El cine que haces no busca cambiar el mundo, ¿no? O no busca cambiar la mentalidad de muchas personas. Pero te lo pregunto, ¿qué tanto ha cambiado a partir de contar estas historias con esta gente? Has hablado de temas durísimos como el abuso infantil, las relaciones de pareja entre las mismas personas, el machismo, el abandono, la migración. Y, pues, de alguna manera estas películas también se filmaron ahí, se han visto ahí y se ha hablado en la comunidad de estos temas, ¿no? ¿Sí crees que de alguna manera a través de estas historias se han modificado algunas dinámicas en tu comunidad? Fíjate que no sé, no sé si algunas dinámicas, pero creo que yo sí me he modificado. Yo creo que el cine que yo hago, por lo menos, vive no nada más a la hora de ver la película, sino lo que platicamos después, lo que conversamos después, ¿no? Lo que nos, lo que, la sobremesa, ¿no? Y esa sobremesa se ha podido dar con toda libertad en mi comunidad. Y eso yo creo que a todas y a todos nos ha hecho bien, ¿no? En conversar los temas difíciles, ¿no? Si en familia es difícil, imagínate, en una comunidad, pues, se torna complicado. Pero el hacerlo entre muchas y muchos, y a partir del cine, creo que eso nos aliviana el paquete, ¿no? Nos aliviana los temas complicados y difíciles. No sé si ha mejorado o ha cambiado. Creo que la comunicación está. Pero sí creo que el cine tiene ese poder de tocar temas muy incómodos de otra manera, ¿no? Te rompe muchas barreras que a través del discurso te pueden caer gordísimos, ¿no? Que a través de las políticas o de los políticos o de, no sé, de algunos otros lenguajes te puede caer muy mal. Y el cine tiene ese poder de atravesarte completamente, ¿no? De romperte la barrera intelectual o emocional y de atravesarte en todos los sentidos. Entonces, creo que el cine en mi comunidad ha sido eso, ¿no? Ha sido una herramienta poderosa para platicar, para conversar. Y espero que lo siga haciendo. Así es. Oye, me gustaría que me contaras, digo, esto se ha vivido dentro de tu comunidad. ¿Cómo has visto tus historias y el contacto con el público en otros lados tan lejanos como a veces el Cairo, ¿no? Donde has tenido la oportunidad de llevar tus películas. En Francia, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchos países de Europa, muchos países de América Latina, en Estados Unidos, ¿no? Estas historias que son tan locales, ¿cómo son recibidas al exterior? Yo estoy sorprendida. Sorprendida del eco que han logrado las películas, ¿no? Los cortos y ahora nudo. Ha sido como eso, como un eco, ¿no? Como que yo lancé nada más un grito y hay una reverberancia. Y yo siento que les pasa lo mismo que me pasa a mí con otras películas del mundo, ¿no? Que en algún momento encuentras tu reflejo, ¿no? En algún momento encuentras algo que te conecta a esa historia, a ese personaje, a ese gesto, a esa melodía. Hay algo que nos conecta y yo creo que, bueno, te pasa lo mismo a ti. Por eso somos tan apasionados del cine, ¿no? De que una historia te puede conectar a muchas cosas que eres tú también, ¿no? A muchos reflejos que somos también nosotros. Eso ha pasado con los cortos y con nudo. Me tocó en Francia, ¿no? Que de repente hablaba una señora y decía, es que esas historias no pasan aquí, ¿no? Es tan difícil entender por qué las mujeres están rompiendo cadenas. Y una niña, una niña de 14 años o algo así, le dijo, pues yo me siento muy identificada, ¿no? Yo me siento muy identificada porque yo veo que aquí en nuestro país, ¿no? Que era Francia, pues no hemos tenido presidentas de la república. O sea, ¿dónde estamos igual que los hombres? Una niña, ¿no? Y, digo, se empezaron como a reír y a codear y así. Dices, yo no sé a dónde lleva, ¿no? Y yo creo que cuando hacemos una película no ponemos el final por eso, ¿no? O sea, a mí me gusta dejarlo como muy abierto para invitar también a que la gente complete esa historia y pueda también poner, tener un rasgo, un rango de decisión, digamos, en eso, ¿no? Entonces, creo que es eso. Creo que lo que pasa con las historias de todos lados es que encuentra algo de humanidad y ese algo de humanidad nos va a conectar con otras personas, ¿no? Sean de donde sean. Nosotros ya estamos esperando tu siguiente película. Esperemos que la veamos el próximo año. Te agradecemos como siempre, Ángeles, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí lo tienen. Y hablando justamente de Nudo Mixteco, no se la pierdan porque aquí, a través de MX, nuestro cine, van a pasar esta película. Ya muy pronto les diremos cuándo y a qué hora, pero de verdad que es una de las imperdibles. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de la Cineteca Nacional que poco a poco ha ido recuperando a sus espectadores. Este año pretende encerrar con 800 mil. La película más vista ha sido Pinocho de Guillermo del Toro y la película mexicana que más espectadores ha traído a sus alas es Bardo Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades de Alejandro González Iñárritu. Y para 2023 también ya tienen preparadas varias cosas. Lo primero es el estreno de su nueva sede en el Centro Nacional de las Artes. Y también tienen lista una retrospectiva con un reconocido cineasta israelí. Los invito a ver de quién se trata. Después de cinco años de planeación, la Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Francés de América Latina y la Embajada de Israel en México, lograron consolidar la retrospectiva dedicada al cineasta Amos Guitay. Gracias por su invitación y todo el equipo de la Cineteca Nacional en México, por el gran trabajo que hiciste. Es un gran trabajo hacer 25 películas y estoy muy contento de verlo y ver el público en México. Es un gran honor, estoy consciente de ello. A partir del 25 de enero y a lo largo de un mes, se exhibirán 25 películas de este cineasta, considerado uno de los más representativos del cine israelí. Creo que estoy muy emocionado por este gesto y también estoy agradecido a las embajas de Francia y Israels, y también a todas las cinematecas, dirigidas por Frédéric Mayer en Lausanne, quien confederó la Cinemateca de Bélgica, la UCLA, la Lausanne, la Francia y otros, incluyendo Jerusalén, para restaurar todas estas grandes obras. En su primer documental, House, entrevistaba a los antiguos habitantes palestinos de una casa y a los judíos que fueron a vivir ahí después. Desde entonces, su cine ha sido militante, un retrato de su realidad. La muestra reúne títulos como Berlim Jerusalén, Golem, el espíritu del exilio, la arena del crimen, Yom Yom, rosas a crédito, y al oeste del río Jordán. Con esto nos despedimos, pero los invitamos a que se queden un ratito más, pues en punto de las 22 horas pasaremos La Fiera y la Fiesta. Esta película es codirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, y es protagonizada por la grandiosa Geraldine Chaplin y el extraordinario Udo Kier. El filme gira en torno a Vera, una destacada actriz que se reúne con un grupo de colegas para filmar su última película, con la cual rinde homenaje a uno de sus mejores amigos, el cineasta Jean-Louis Jorge. Eso sí, la producción estará plagada de muchos contratiempos. No se la pierdan, yo soy Julio López, esto fue Marquesina, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!